Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando, como les digo, un tema muy especial que he traído en mi corazón desde hace tiempo y lo titulé mamás sin cuarentena. ¿Por qué decidí titularlo así y no mamás en cuarentena? Bueno, simple y sencillamente porque cuando me metí a Google a ver el significado de cuarentena quiere decir que es un periodo de tiempo de aislamiento, de aislamiento en personas. Es un tiempo de aislamiento y yo que tengo amigas mamás me hago cuenta que para ellas no ha sido un tiempo de aislamiento realmente porque han estado 24-7 rodeadas con sus hijos o sus bebés, entonces ha sido un tiempo diferente y nuevo y a la vez se pueden sí estar sintiendo, aun cuando todo el tiempo están rodeadas con sus hijos o su familia, sí se pueden estar sintiendo un poco solas en medio de esta temporada en el ámbito emocional, mental, espiritual o físico. Se pueden sentir muy cansadas y es por eso mismo y por esa carga que había en mi corazón que decidí abrir este espacio. Yo no soy mamá aún, pero eso no me quitó las ganas de abrir este espacio para tocar un tema tan importante y es por eso que decidí invitar a nada más y nada menos que mi mamá espiritual. Desde mis 15 años, la invitada del día de hoy me comenzó a disipular y hasta la fecha ella y su esposo Jairo son pastores para Danilo y para mí. Ellos residen en Chile, son pastores allá en la iglesia Visión Mundial para la Familia o en corto BMF y la verdad es que faltarían palabras para poder expresarles lo agradecidos que estamos Dan y yo por sus vidas, por la obra de Dios a través de ellos en nosotros, todo lo que ha sembrado, todo lo que ha cambiado, todo lo que ha ministrado y sé que este va a ser un tiempo muy especial en el que Dios va a traer palabra de ánimo, de aliento, de consuelo a muchas mujeres que ya son mamás, a otras que todavía no son pero quieren serlo en algún momento. Entonces, ayer lo platicaba yo con Jessica Cantú, que es quien va a estar aquí con nosotros en un momentito y hablábamos de cómo queremos que este tiempo no solamente traiga palabra para mamás, sino que creemos que también para más mujeres y yo estoy expectante, estoy muy emocionada de este tiempo, de que lo que Dios va a empezar a hablar y bueno, vamos a ver si Jessy ya está conectada. Jessy, bienvenida, ya he visto la introducción del tema del día de hoy, de mamás sin cuarentena porque no han podido estar solas la mayoría de las mamás en todo este tiempo. Nada. La verdad, a mí que me ha tocado estar cerca de algunas, digo, guau. O la gente que dice, cuarentena, ya hice mil cursos de no sé qué y yo muy apenas me bañé hoy. O sea, mi victoria es bañarme y hay gente que ya vio todas las series de Netflix, todos los cursos en internet. Entonces, es interesante ser mamá. Doméstica y todo. Oye, no llegué a la parte de tu bebé. Ay, sí. Bueno, como decía Majo, vivimos en Chile, acá es invierno. Es muy raro ver videos de Monterrey y haciéndose mucho calor y acá estamos congelando. Hoy fue un día muy lluvioso y hace mucho frío. Sé que hay algunos de Argentina viendo, entonces también acá en el hemisferio sur es invierno. Saludos. Sí, saludos a todos. Mi esposo es chileno, como decía Majo, y tenemos una hija, se llama Lana. Tiene un año, dos meses. Hoy fuimos a ponerle sus vacunas. Y bueno, ha sido todo una aventura de Dios poder vivir esta etapa de la maternidad. Más que una etapa, esta nueva vida de la maternidad. Y lo padre de todo esto es que Dios usa todos sus procesos también para ministrar a otros. Entonces, creo que hay muchas cosas bien interesantes que Dios ha hablado con todo esto de la maternidad que espero que les puedan servir. Ahorita no está mi hija, sino estaría aquí arriba de mí. Así hemos también aprendido a hacer iglesia, ministerio y a disipular personas con la lana aquí gritando. Por ahí están algunos chicos de la iglesia que van a respaldar que siempre está la lana gritando, comiendo. Pero hoy Jairo se la llevó a casa de los abuelos a cenar. Entonces, tenemos la tarde para nosotros. ¡Yay! Oigan, pues yo traje algunas preguntas que le voy a hacer a Jess. Pero ya saben que ustedes pueden también poner aquí sus preguntas, cosas que quisieran que conversemos. Y voy a estar al tanto de las mismas. Pero yo tenía una, venía sobre todo una. Al ver yo a otras mamás y ver la carga de la verdad de trabajo que hay en medio de esta temporada. ¿Cómo has encontrado descanso y paz en medio de todos estos meses? Y descanso en específico, descanso. La verdad no lo he encontrado, no sé si alguien puede. No sé si alguien puede escribirle cómo lo hago. Sin duda este tiempo de cuarentena ha sido un tiempo súper loco. Nos agarró a todos por sorpresa. Mi hija todavía no caminaba en ese entonces y ahora ya corre casi. Entonces, ha sido todo un tiempo. Ya no sé cuánto llevamos, cuatro o cinco meses. Pero ¿cómo encontrar descanso y paz? Es una pregunta igual, profunda. Que creo que no hay una fórmula. Así como que cinco pasos para encontrar descanso y paz. Pero puedo resumir tal vez en algunas cosas prácticas y luego tal vez adentrarme un poquito en lo que siento que Dios también nos quiere hablar hoy. Cosas prácticas, como mamá, elige las cosas que no son esenciales. O sea, a veces lavar los platos y estar toda vuelta loca por lavar los platos no es tan importante si vas a estar toda estresada y vas a darle una tarde estresada a tu hija o a tus hijos. Entonces, hay tantas cosas en el plato. De hecho, en estos días hemos hablado con Jairo que sentimos como que en nuestro plato de comida hay tantas cosas. Y a veces no sabes ni por dónde empezar. No sé si les ha pasado, te ha pasado a ti. Aunque no eres mamá, este tiempo es como que hay mil cosas. Y por dónde empiezo, qué hago. Y dentro de este plato saber qué es lo esencial y qué no es esencial. Y hacer solo lo que es esencial. Yo creo que eso es algo como súper práctico. Pero al final yo creo que en todo esto, en este periodo de cuarentena y en todo este tiempo tal vez que me ha tocado vivir, que también yo sé que hay gente que necesita tal vez escucharlo, cómo encontrar paz en la maternidad en general. Porque si bien es una locura, yo me acuerdo, ahorita que me preguntas, me acuerdo uno de los días. Después yo creo que la matería como un mes o semanas o dos meses por ahí. Y me acuerdo que me senté en el sillón y me puse a llorar. Y le decía a mi esposo, le decía a Jairo, solamente quiero dormir. O sea, quiero dormir, quiero ver una serie y que nadie me esté esperando. O sea, que nadie dependa de mí. O sea, quiero esa Jessica. Yo le decía, quiero esa Jessica, quiero esa vida que tenía, que me podía levantar a la hora que yo quisiera. Y dormirme a la hora que yo quisiera. Y hacer las cosas, estudiar cuando yo quería estudiar y tener mis propios tiempos. Lloraba, de verdad, profundo. Y las que son mamás yo sé que me van a entender. Y mi esposo con mucho amor... Sí, sí, es horrible. Sí, como que de verdad quiero volver a esa vida. Y mi esposo con mucho amor me dijo, amor, esa Jessica ya no existe. Es como que justo lo que no quieres escuchar. Vamos a llorar todas. Ahí seguí llorando. Y es que la maternidad es un vuelo sin retorno. Nunca más. Esa Jessica ya no existe. Y si yo sigo intentando traer a esa Jessica de vuelta, voy a vivir frustrada. Porque esa Jessica ya no existe. O sea, ya no es posible que alguien no dependa de mí. De aquí en adelante, toda mi vida, un ser humano y los que vengan, van a depender de mí. O sea, sin retorno. No puedes decir, ay, ¿sabes qué? Dios, no me gustó, te la regreso. No. ¿Sabes qué, señor? Quiero dormir esta tarde, este día. No. Pero ¿sabes qué? También en este vuelo sin retorno hay un gozo también y un amor sin retorno. Y yo creo que también tiene que ver, o sea, hay mucha gente que tal vez no son mamás, pero creo que la vida en Cristo es igual. Es un vuelo sin retorno. No hay vuelta atrás. Y creo que cómo encontrar paz y descanso, un buen consejo que te puedo dar si están algunas, tal vez jóvenes, pensando en embarazarse, no puedes seguir viviendo esta vida de mamá queriendo no serlo. Igualmente la vida en Cristo. No puedes vivir la vida en Cristo queriendo vivir las antiguas cosas que hacías. Vas a vivir sin paz. Vas a vivir frustrado porque no es realista, ¿no? No es realista. No, no es natural. Entonces, eso es como un consejo, pero fuera de esto, sin duda la maternidad creo que... Uy, ya me agarré hablando, perdón. ¿Está bien? No, no. Me encanta. Sí, sí. Creo que también en algunos otros procesos de llorar y así, de repente sentir que todo se te viene encima. Me acuerdo que también... Bueno, Dios como que usa a los esposos para matar. Así, matar una área, Dios los usa para sacar eso que no querías que sacara, que no querías que te dijera eso justo. Entonces, también otro día, así medio complicado, Dios me... Esta parte de todos esos procesos y me dice, Jairo, vamos a orar, mi amor, vamos a orar. Y empezamos a orar y me dice, Señor, abrazo tu cruz. La muerte, me identifico con tu muerte. Señor, yo muero. Repite conmigo, muero. Y me puse a llorar, así. Ya no quiero la cruz, ya no quiero morir. Si me ponían puesto la canción de llévame a la cruz, se la aviento. Sí, no. Ya no quiero procesos de muerte. Yo sé que mucha gente, tal vez no con la maternidad, pero en algunos otros lugares, te identificas. Así como que ya, o sea, ¿cuándo va a acabar esto? Y yo lloraba con Jairo y le decía, ah, no quiero morir. Y le decía, quiero la vida, quiero la vida. Bueno, ese proceso, gracias a Dios, terminó así. Pero fue algo muy real que salió de mí. Y es que el mensaje completo no solamente se queda en la cruz, sino avanza a la vida. Avanza a la resurrección, avanza a las riquezas que tenemos después de la cruz. Y si predicamos solamente la muerte, así como si yo te digo, la maternidad, todo lo malo. Y te digo, oye, es horrible que tú ves en Facebook así, puras cosas. Yo veía puras cosas de la lactancia, por ejemplo. Todas las cosas terribles y más horribles de la vida. Y te cuentan del embarazo, te cuentan todo lo peor. Y la maternidad, todo lo peor. Y la depresión, posparto. Y todo el show. Y, o sea, ¿quién quiere ser mamá con eso? Así como si a un cristiano yo le empiezo a decir, uy, ¿sabes qué? Vas a tener que dejar de hacer eso. Y tener que dejar de hacer eso. Y tener que, esto ya no va. Y esto no sé qué. ¿Quién quiere esa vida? Pero el mensaje completo, yo creo que es la vida también. Es la vida. Es el disfrute. Y como el video que tú hacías recién. O sea, hay algo que tenemos dentro. Es un disfrute. Es una vida que tenemos, que disfrutamos. Que disfrutamos a Cristo todos los días. Entonces, ese es el mensaje completo. Y también el mensaje completo de la maternidad. Sí, sin duda hay muerte. Sin duda, mi cuerpo ya no es el mismo. La gente de la iglesia sabe que yo siempre digo que todas las estrías así me salieron a mí. Tuve que morir a mi cuerpo, a la imagen de mi cuerpo. Y cuando pasaba todo este proceso, que las mujeres tal vez me van a entender, que igual es difícil, tu cuerpo cambia y muchas cosas suceden. Yo le decía a Jairo, es que no sé si la voy a amar tanto para, o sea, porque cuando todavía estás embarazada, ajá, como que no puedes soprestar el amor con la cantidad de cosas que tienes que morir. Pero al momento que nace, todo cambia. Pregúntame a mí si ahorita las estrías, no, o sea, me puedo, se las puedo enseñar ahorita, se las puedo enseñar. Pero es que es el amor, nace. Y es el amor también cuando es Cristo. Ese es el mensaje correcto y el completo en la maternidad y en la vida. Sí, algunas ponen aquí que la vas a asustar, que me vas a asustar a mí. Y creo que la verdad es una realidad de que muchas solteras ven a mamás y luego le quieren huir, o sea, de que no, no, no. Y yo puedo testificar y te lo conté que yo pasé por ese proceso. Yo no estuve tanto en el proceso de que Dios, dame un hijo y no puedo, pero dame uno. Fue más de que soltar el control de, Dios, si tú me lo quieres mandar, estaré lista y dispuesta porque yo sé que va a ser otro proceso en el que tú vas a ser formado en mí. Entonces, obviamente no vemos nada más al niño como, ay, con lo que Dios me va a formar. No, porque es vida. Y yo le puedo preguntar a cualquier mamá sana y cualquier mamá que conozco y nunca diga, no, me arrepiento de haber tenido a mi hijo. Nadie. La vida. Y justo hoy leía, ajá, nunca, justo hoy leía Salmo 22 e Isaías 53. Y me llamaba mucho la atención cómo hablaba que, de que nació un pueblo del sufrimiento de él. En ambos habla de eso, es Salmo profético y lo voy a Isaías. Y yo decía, guau, o sea, la cruz es el dolor de parto de Dios para vernos nacer a nosotros. Y es en medio de ese dolor que tú, que yo, Jesús, jamás diría, no, no pasaría por ese dolor, ese quebranto. No me arrepiento para nada, como dice Hebreos, con el gozo puesto. Con el gozo puesto, claro. Con el gozo de ver su descendencia, de ver la vida que nosotros tenemos en él. Entonces, creo que es algo a la que las mamás necesitan. Y yo, que aún no soy mamá, pero que necesito aferrarme a que necesito ver el gozo. Hay un gozo. Cristo dio en mí, en mí se gozaba y tomó la cruz. Y valía la pena, vale la pena todo. Vale la pena las millones de estrellas, vale la pena las noches de dormir, de no dormir. Vale la pena que ahora una vida depende de ti. O sea, es tanto el nivel de gozo y el nivel de amor que vale la pena. Y es una imagen de esto que dices. Y eso, por ejemplo, en el nacimiento, un bebé llora. Nace, cuando nace llora. Igual es traumático, pero todos celebramos. Qué bueno que lloró y aplaudimos. Y eso también sucede en el nuevo nacimiento. Cuando yo también, en muchos sucesos y cosas que te han pasado, Majo, tú sabes que tal vez han sido difíciles. Pero nosotros, como también pastores, como padres espirituales, nos gozamos. Porque Cristo se está formando. Y aún en medio del dolor, tal vez tú en muchos procesos, no podías ver el gozo. Pero nosotros, externamente, nos gozamos porque sabemos que Cristo se está formando. En medio de la cruz, en medio del dolor, de los procesos. Entonces, todos celebramos. En el nacimiento, todos celebran. Menos el que nace. El que nace es traumático. Pero luego empiezas a disfrutar la vida. Y pregúntale a Alana, o sea, ella es una niña feliz. No está pensando, uy, sí, me acuerdo cuando nací y lloré. No. Nadie se acuerda de ese sufrimiento. Todos vivimos el disfrute de la vida. Y creo que tal vez es difícil hablar, y no vamos a hablar en lo práctico, de duerme tantas horas o hace esto o lo otro en lo práctico como para encontrar descanso. Pero cuando en nuestro espíritu y en nuestras emociones nos aferramos a esta verdad y a la verdad de Cristo como Él, nuestro ejemplo, encuentra descanso en nuestro ser en medio de la temporada. Y dejamos de estar bombardeadas o bombardeadas a las mujeres por pensamientos de insuficiencia. Y esa es la siguiente pregunta que quería hacerte. Dale. ¿Has lidiado en algún momento de este año que te ha tocado con un desánimo de sentirte una mamá insuficiente o de no estar dando el kilo, como podemos decir acá en México? ¿Y qué te ha hablado Dios en cuanto a este tema? Sí, yo creo que como mamá es una realidad constante, y la que diga que no es cierto, no le creo. Porque, ¿sabes? Hay una parte en que todas creemos como mamás que vamos a ser las mamás perfectas. Todos tenemos esa idea de que lo voy a hacer bien. Y más hoy en día que hay tanta información, o sea, hay tantas cosas en Facebook, en Instagram, y tú ves fotos de mamás perfectas y tienes información de gente experta. Entonces tú llegas a la maternidad pensando que vas a hacerlo bien. Y nace y te das cuenta que no. Y me gusta porque Jesús mismo lo dice en Mateo 7, creo, que dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a sus hijos? Y está bien interesante porque la premisa es, si ustedes siendo malos, o sea, la que se va a creer una mamá perfecta, bíblicamente, sin la paternidad de Dios no existe. Todos al lado y comparado de la paternidad perfecta de Dios somos malos padres. Entonces mamá perfecta es una utopía. Pero creo que eso es importante porque si todas hemos vivido esos momentos de que dices, ¿sabes qué? No sé, no sé hacerlo bien. De repente esa parte de que quiero solamente estar encerrada en el baño viendo el celular, viendo Instagram y que alguien se encargue de mi hija, y luego te da la culpa de que, ay, ¿por qué no la vi? O ya quiero que se duerma, que se duerme. Y luego se duerme y nos pasa con Jai, nos volteamos a ver y decimos, ay, la extraño. Hay todo un rollo de culpas, es súper loco. Pero, ¿sabes qué, Majo? Saber que no somos buenos padres y saber que hay un padre que es perfecto, que es bueno. Y que, sin duda, si queremos cada vez más ser buenos padres, tenemos que dejar que Él sea en nosotros, como lo dice en Hebreos 13. Haciendo Él en nosotros, ¿no? Todo lo que es su voluntad, lo que es agradable, mediante Jesucristo. O sea, la única manera en que tú puedas crecer en una paternidad, en una maternidad buena, sana, correcta, es con Cristo. Sin Cristo vas a vivir queriendo alcanzar una perfección humanamente, que humanamente es inalcanzable. Y te vas a frustrar. Te vas a frustrar, porque fue diseñada para que sea la paternidad del Padre en ti. Ser dependientes. Totalmente, ser dependientes en esta área, que somos súper sensibles. Y que, y todas que nuevamente creemos que lo podemos, en algún momento, hasta la más cristiana, soy pastora también, y hasta la más cristiana, tú crees que lo vas a hacer bien. Y tú crees que no te vas a equivocar. Y yo me acuerdo en alguna vez que oré a Dios y te ha enseñado gracias, porque con todo lo que tú me has enseñado, yo voy a ser una buena mamá, yo no me voy a equivocar. Y sentí que el Espíritu Santo me, así como que me cayó ahí en la boca. Así como que te vas a equivocar. Y ahí tus hijos van a conocer mi paternidad. Wow. Porque no, no puede, no puedo ser tan buena madre que mis hijos no necesiten al buen padre. Y ¿sabes qué? Es imposible ser buena madre. Nada lo puedo opacar. Pero tenemos que constantemente ser dependientes. Es difícil, pero primero que nada, tenemos que partir. Y tienes que saber, y si hay alguien viéndonos, no eres una buena madre, y no hay manera de alcanzarlo, y todas estamos iguales. O sea, relájate. Relájate. Esos errores, que esos, se puede llamar desde errores hasta faltas, y veamos el valor de ellas porque incrementa nuestra dependencia. Sí, totalmente. Y nos ayudan a apuntar a la gracia. A veces creo que se ha visto este concepto como que el papá nunca puede mostrar, papá terrenal o mamá terrenal, nunca pueden mostrar que tienen faltas. Pero eso no es de acuerdo a lo que Dios nos llama hacer. O sea, es esa gracia. Y creo que esa gracia, en todos los aspectos, yo lo puedo vivir en el matrimonio. Todo. Esto aplica para todo. Esto aplica para todo. Así es, aplica para todo. Porque también, si quieres ser buen estudiante, pues no puedes ser buen estudiante sin el maestro bueno. Si quieres ser un buen pastor, no puedes hacerlo sin el buen pastor. Que no, nunca llegaremos. Pero Él en nosotros. Él en nosotros. Es la diferencia. Esa dependencia. No solo esa relación externa. Esa unidad. Porque es una comunión. Somos uno con Cristo. Esa unidad en que somos uno y Él se manifiesta. Y el Padre se manifiesta en la paternidad. Y aquí en Chile se dice la embarramos. En México la regamos. La regamos muchas veces. Pero confiar de que Dios como buen Padre, y que es el Padre de mi hija, y de nosotros, Él tiene cuidado de nosotros. Y eso es como bien descansador. Como que saber que, no sé, pienso en el Salmo 127. Herencia del Señor son los hijos. Como flechas en manos del valiente. Y aquí lo interesante es que te dice que herencia del Señor, o sea, es la herencia de Dios. Yo administro la herencia de Dios. No es mía. No es mi herencia. No son míos. Es la herencia de Dios. Él tiene una herencia. Y nos las da para que la administremos. Y ser buenos administradores. Ser fieles administradores de esa herencia. Y preguntarle a Él, ¿cómo se hace? No sabemos. Y cómo somos necios. Porque es igual a como yo entré al matrimonio. De, ya sé. Y tú sabes. Más que nadie. Porque Jessica me quería decirle, oye, ¿tienes dudas? Y yo, no, ya sé. Yo ya sé todo. Y así, el tema de la sexualidad. Y yo, yo ya sé. Ya sé todo. Ya sé todo. Todo lo sé. Y yo me reía. Y yo me reía. Yo me reía dentro de mí. Y decía, ya. Cuando me marques después de dos meses, tres meses, ahí hablamos. Porque ya sé. De que te des cuenta de que no sabes. No sabes. Sí, como siempre entramos en nuestra naturaleza. Queremos entrar a estas nuevas etapas pensando que nos toca a nosotros. Y es que esto sí me toca a mí. Ahora sí. Mi mero mole. A las que quieren ser mamás. Por ejemplo, a mí es algo lo que he estado procesando desde ya. Lo que está y cooperando. Entendiendo que no voy a poder yo sola. Que es un proceso mayor de dependencia. Y sabes qué. Eso ha incrementado en mí. Y yo veo que en Danilo también mi deseo por esta etapa. Porque veo que va a ser una etapa en la que voy a crecer en mi unidad a Dios. En el que voy a necesitarlo otro nivel. Tal vez ya en mi matrimonio lo sigo necesitando. Pero ya llegamos a una parte en la que es menos turbulenta. Pero ahora viene otra. Porque en medio de eso me voy a aferrar más a él. Y pensaba ahorita mientras lo decías en el Sermón del Monte. Como Jesús enseña. Y esto lo escuchamos en la enseñanza del apóstol Lucas. Pero dice, dice, dice. A ver si lo encuentro rápido. Ay. Espérame. Aquí. Ok. Miren los pájaros que ni plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros. Porque el Padre Celestial los alimenta. Y no son ellos mucho más valiosos que ustedes. Acaso sus preocupaciones son. Ahí va. Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Esa enseñanza marcó mi 2020. Porque aquí mismo dice. Mira los lirios. No trabajan. Cómo crecen. No trabajan. No lo saltamos. Porque creemos que nosotros sabemos hasta cómo hacer el trabajo. Ya tenemos 10 pasos de cómo crecer. 10 pasos para cómo crecer. Cómo hacer que mi hijo crezca. Y cómo hacer todo. Cómo lea su corazón. Y cómo disciplinar. Y cómo todo. Y si no lo sabemos. Nos vamos a fuentes de Instagram, Pinterest. Y no sé cuántas otras fuentes. Pero es de que es muy claro. Porque crees que depende de ti. Que el hijo lo está diciendo. Crees que depende de ti el crecimiento. Porque crees que el crecimiento depende de ti. Y eso es básico. El crecimiento es una obra del milagro de Dios. Milagro de Dios. Y no es cuando tú trabajas. Es cuando tú descansas. Y esa es la locura. Parece lo fácil. Pero eso es lo difícil. Porque estamos tan condicionados a ganarnos la vida con trabajo. Con metas. Con pasos. Con formas. Con no sé qué. Con sudor. Y por eso volvemos a la primera pregunta. ¿Por qué es cansado? Por esto mismo. Porque creemos saber y queremos entender nosotros con nuestras fuerzas. Cómo criar a nuestros hijos cuando no son nuestros. Cuando la herencia de Dios son los hijos. Cuando Él es el que es su herencia. Y tú y yo la administramos conforme a Él. Y es Él que la administra a través de nosotros. O sea, ni siquiera ahí. Ni siquiera ahí tienes gloria del trabajo. Nada. Nada. O sea. Es para Él. Como lo que es todo hablando de Gálatas. O sea, en esto no hay nada que sea tu esfuerzo, tu gloria. Eso es un evangelio equivocado. Si tú quieres agregarle algo a la obra de Jesús. Sí, ya. De Cristo en la cruz, ¿no? Ya. Cristo. Pero estas otras cosas. Sí. Pero Cristo y los 10 pasos para ser libre. No existe. No existe. Oye, Jess. Y quería hacerte otra pregunta. Hablamos entonces de la dependencia en Dios. De la importancia de estar, mantenernos dependientes. Entonces, yo quiero preguntarte a ti, igual en esta misma etapa como mamá. Pero la verdad, aplica para cualquier etapa. Sí. Además, estamos en mamás en cuarentena. Entonces, sin cuarentena. ¿Qué hace una mamá? Porque puede alguien estar pensando aquí, bueno, es que yo quiero... Ahí estamos. No, tenía un timer de mi Instagram que me dice que ya se acabó mi tiempo. Pero ahorita no se da. Entonces, yo en mis límites. Oye, bueno, la pregunta viene así. Pueden estar mamás pensando, es que yo quiero ser dependiente, pero no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para buscar a Dios. Claro. Ok, ¿cómo has experimentado tú el crecer en dependencia a Dios y permanecer en Él en medio de este tiempo? Ok, solamente respondí una pregunta. Majo, todos están preguntando si estás embarazada. Por favor, dinos. No estoy embarazada, hermanos. Pueden descansar. Tal vez no. Y podemos seguir este... Entonces, tengo ganas de que cuando esté embarazada no avisar y nada más de que ya después mi hija así de un año. Uy, sorpresa. No se crea, no se crea, no se crea, tal vez sí les voy a avisar porque es demasiada la insistencia desde hace tres años. Sí, pero bueno, para que todos puedan estar concentrados, no está embarazada, Majo. Comió mucho hoy. Con chichetes naturales. Oye, pero eso que decías es súper, en la pregunta, es súper real y constante esta pregunta. Y yo creo que parte del pensamiento, la premisa de que estás bien con Dios porque hoy te levantaste y leíste la Biblia y oraste diez minutos. Entonces, normalmente eso te pasa, ¿no? Creo que lo has hablado también. ¿Cómo has estado con Dios? ¿En tu oración con Dios? Y te dice, uy, no he estado bien. Y el sinónimo de no he estado bien es, es que no he leído llorado en las mañanas, ¿no? Y creo que también eso genera... Porque no estoy pudiendo estudiar algo. Claro. Entonces, eso genera como mucha frustración también porque también es como... No estoy diciendo que no está bien. Ahorita lo voy a aclarar, pero no estoy hablando en contra de la oración o de los devocionales. Pero sí como un intento de estar bien con Dios. Tengo que leer para estar bien con Dios. Y al final se vuelve muy parecido ese trabajo de los lirios del campo. Yo creo que el problema... O sea, que quieres trabajar para estar bien con Dios. Yo diría que si estamos basándonos en el estar bien con Dios con ese pedacito de 30 minutos que estudiaste en la mañana, hay un problema grande. Porque nuestro tiempo con Dios o nuestra vida espiritual no son solamente los 30 minutos en la mañana que leíste un devocional y que oraste. Si intentas vivir toda tu vida con esa bocanada de aire, a media tarde vas a estar ahogándote. ¿No? ¿Cuánto vas a aguantar? O sea, tu bebé se despierta a esa hora en donde normalmente tenías eso, entonces ¿qué? O sea, dedicar un mensaje de que tienes que leer todos los días, tienes que leer todos los días, pues llega la maternidad. Y por eso las mamás también se desaniman tanto porque dicen, no, pues ya perdí mi relación con Dios. Yo tengo una hija, pero también conocemos a gente que tiene dos hijos de edades de uno, de dos, de bebés. O sea, el tiempo... Daniela, por ahí anda. Ya es. El tiempo que tienes... El tiempo que te queda para tener... No puedes depender solamente de eso, pero sí que todo tu día sea un constante entendimiento de que todo lo que haces es como para el Señor y es espiritual. ¿Por qué? Porque jugar con mi hija es tan espiritual que leer en la mañana si yo sé que estoy criando a mi hija para un propósito. ¿Me explico? ¿Jugar con mi hija es tan espiritual como yo que soy pastor a estar discipulando a alguien? Porque yo sé, mis discípulos y la gente, los chicos que nos están aquí viendo, que sé que han saludado a algunos, ellos saben que les invertimos tiempo y constantemente les decimos porque sabemos lo que Dios tiene para ellos. Y eso es la vida de un pastor y es ministerial y es trabajo. Nadie me va a decir que eso no es espiritual. Pero es tan espiritual lo que yo hago con los jóvenes y con la gente de nuestra iglesia y con los matrimonios que es tan espiritual lo que yo hago con mi hija es sentarme a jugar con ella. Cambiarle el pañal. Cambiarle el pañal. Siempre y cuando tú sepas, así como la mamá de Timoteo, Eunice y su abuela, ellos lo llevaron y lo formaron en la fe, una fe no fingida. Entonces Timoteo tiene una mamá y una abuela que lo criaron con una fe no fingida. Entonces estoy segura que Eunice estaba enfocada en ese trabajo. ¿Qué hacemos? Y tal vez dices, bueno, yo no soy pastora, yo estoy aquí en la casa. Está bien, si pudiste orar 10 minutos, si no pudiste orar 10 minutos, pero que tú sepas que todo lo que tú haces tiene un propósito. Y a veces estamos criando a nuestros hijos para que sean luz, ¿no? Yo pienso en luz y creo que nuestro pensamiento del siglo XXI nos dice una luz, piensas una lámpara con un foco. Pero está escrito como una lámpara con fuego. Y esa lámpara con fuego va a incendiar a otras lámparas con fuego. Hoy en día urgentemente necesitamos mamás con un entendimiento de que tu hijo es un fuego. Que tiene que incendiar otros fuegos. Y ¿sabes qué? Y no solamente en tu casa, porque sí, en tu casa, tu esposo, tu familia, pero también hay un peligro de que te quedes solo en la casa. Porque Dios te puso donde tú vives para también incendiar otros fuegos, tus vecinos. Nosotros esta semana, hace como dos días, les llevamos unos pastelitos a los vecinos de aquí al lado que como que nos tenían ahí un poquito en la mira porque decían que hacíamos mucho ruido, estamos con remodelaciones. Y también cuando vinieron los jóvenes, antes de la cuarentena hacíamos mucho ruido porque hacíamos alabanzas afuera. Entonces como que ya nos odiaban un poquito los vecinos. Y la semana pasada les llevamos como unos dulcecitos, así unas cosas. Y nos escribían de que, ¿pero por qué no los están dando? Porque si tú vives tu vida como mamá expectante de cómo Dios te va a usar con tus hijos, con tus vecinos, sabiendo que tú eres un fuego que tiene que incendiar otros fuegos, cambia. Entonces tú ya no vives solamente tu vida espiritual 30 minutos, sino toda tu vida es una aventura con Dios. Es espiritual. Tienes propósito, tienes visión, tienes fuegos. Propósito. Qué horrible una vida sin propósito. Por eso es cansado, por eso es súper cansado. Sí, porque lo ves como, híjole, vino a quitarme mi relación con Dios. Sí, vino. Imagínate, qué terrible. Qué terrible. Y no poder ver que Dios está poniendo a tus hijos para que sean altamente peligrosos para el sistema. Guau. Entonces, si tú no ves eso, tus hijos son una carga que te están robando tus 30 minutos que orabas. Qué terrible. Estoy mal con Dios. Y veo cómo es una estrategia del enemigo el atacar a las mamás mentalmente y emocionalmente para robarlas de una labor tan importante. Y a los papás. A los dos. Sí, a los dos. Claro, claro. Y sabes qué es lo que pasa, Majo. Yo he visto tantas mamás y me incluyo, no soy exenta en esto, pero el celular es un drenador de batería. ¿O no? Totalmente. Y esto, no solo como mamá, sino como jóvenes. Aquí hay gente universitaria. A todos nos ha pasado que dices, voy a descansar. Y te agarras así viendo dos horas en Instagram y nunca terminaste descansado. Se te va el tiempo. No, se te va el tiempo. Y te drena tu energía. O sea, tú lo tienes en tu mano y te comienza a drenar la energía. Sin duda la tecnología es buena y la estamos usando para llevar este mensaje. Pero también la tecnología se está usando para que estemos cansados. Hace poco en nuestro post nos decía, cuando estás cansado, ves las montañas más altas y los valles más bajos. Yo en esta cuarentena he tenido tiempos de cansancio profundo y veo la montaña tan gigante que digo, no voy a poder. Y ahí viene el desánimo. Con mi esposo y de hecho la gente de nuestra iglesia que está aquí viendo, nuestros chicos, nuestros discípulos saben y se los hemos hablado, que he tenido esos momentos tan profundos de estar cansada y de estar desanimada. Porque también nos desanimamos, ¿no? No somos perfectos. El majo se desanima. Yo también. Queremos tirar todo. Este, este, ya estamos hartos. Y tiene que ver porque nació, si te vas para atrás, te desanimaste, porque viste la meta muy inalcanzable, viste los problemas demasiado profundos. Y si te vas más para atrás es porque estabas cansada. Y si estabas cansada es porque estabas usando tu tiempo para lo que no fuiste llamado. Para lo que no fuiste llamado. Yo sé que la gente aquí puede confirmar, es que iban con firmo, cuando tuviste un día, una semana así, que había un congreso, había algo, le predicaste a alguien, hablaste con alguien. ¿Cómo te sentiste? A full. Energía a full. O fuiste a la universidad y pudiste hablarle a una persona, llegaste con el fuego así, súper. Te sientes a full. Pero, ¿cómo está ese día que se te pasó el día? A todos los pasos. ¿Qué hice? No hice nada. Me la pasé en el celular, no hice nada. Y terminas más cansado. Entonces, como mamás, es terrible. Es terrible porque si tú vas, bueno, ahora no podemos ir a restaurantes, pero mientras estaban todas las cosas abiertas, íbamos a restaurantes y los papás estaban en el celular. Y los niños estaban así jugando, solo. Es una herramienta terrible del enemigo, porque si tenemos la mentalidad de propósito, mira lo que, y le estás dando tu energía a algo que se te va a olvidar mañana, lo que viste en Instagram, y estás dejando a tus hijos. Y si lo vamos para otra vez. Y estás enseñándolos a ellos a eso mismo. Totalmente. Sin que sea algo consciente, pues son esponjas que están absorbiendo todo. Entonces, si ven a mamá en el celular, entonces eso es lo que tengo que hacer. Y luego para controlar el que no estén ellos en el iPad o en el celular. Si tú siempre lo haces. Pues, son en contra. Qué bueno que pueden haber mamás aquí y decirte, si quieres tener un tiempo de descanso, que no sea en el celular. Ponte a dibujar, ponte a pintar, ponte una prédica, y ponte a lavar las platos, alabando a Dios. Vete a caminar. Vete a caminar. salte a caminar con tus hijos. Porque todos estamos, hemos pasado en esta cuarentena, tiempos de cansancio, y la raíz es desperdiciar el tiempo en el celular, viendo Instagram. Yo de repente me pongo a ver esos... Jairo se ríe que de repente me salen en Facebook esos videos de cuadrito, de que el actor no sé quién engañó a no sé quién. La vida de gente que no conoce. No es este tipo de cosas en las que pierdes tiempo. Este tipo de cosas es porque estás aprendiendo. Y yo la mayoría de las cosas que aprendo también uso el celular o mi cómic. Sí, sí, sin duda. Pero son esos momentos ociosos en los que la verdad estás o comparándote, o chismeando, o picando, o perdiendo tiempo en esos videos de cosas... El video del cuadrito. El video del cuadrito del artista Tom Cruise, no sé qué, la cienciología. Así, te pusiste viéndolo 10 minutos y tú dices, oye, ¿qué me sumó? Nada. ¿Y qué me produjo más descanso? Nada. Porque estábamos diseñados a descansar. Drena, pero a la vez también carga. Carga con estrés, carga con comparación, carga con pensamientos de menosprecio, carga con muchas cosas. No solo de drena, sino también te carga. Y como mamá te separa. Ajá. Y como un joven universitario o gente que tienes amigas a los que les puedes predicar, el último, ¿qué vas a hacer? Dale, la siguiente pregunta, perdón. Es que... Te está robando, te está robando el tiempo que Dios te ha dado para darle a tus hijos. Y ese tiempo, ellos lo van a ir a buscar en otra cosa, malamente. Entonces, qué importante es. Y a Danilo hace poco, bueno, ya pasa un poquito de tiempo, pero dio una palabra específicamente como para las mamás que la verdad, yo igual trajo mucha... Buenísima. Sí, me acuerdo. Hasta lo he administrado. Sí, sí, sí. De la moneda. Sí. El de la moneda. Que conocemos esta historia en el Evangelio en donde Jesús habla de esa parábola en donde hay una viuda que viene y era pobre y que da una moneda como ofrenda y que luego el fariseo dice como que da mucho más y casi casi se burla de ella, pero como Dios se deleitó en la moneda de la viuda porque era todo lo que tenía y no en las obras del fariseo. Y hablaba Dan de cómo esto también puede simbolizar nuestro tiempo. Y tal vez tú como mamá ahorita tienes una moneda y es todo lo que tienes de tiempo para dedicarle a la palabra, para dedicarle a la oración, para dedicarle a algo en la iglesia, pero Dios se deleita con esa una moneda y la multiplica en ti. O sea, Él se va a encargar de que con eso que pudiste comer alimentarte a full, darte todo lo que necesitas, marcar esa palabra en tu mente y en tu corazón para no solo alimentarte a ti sino seguir alimentando a otros, a tus hijos principalmente. Entonces, pues no te compares, no te dejes que nada te presione con que no estás haciendo suficiente porque al final nuestra relación con Dios es la relación de Cristo con el Padre. No se sustenta en nuestras fuerzas, es la obra de Cristo y nosotros como cuerpo de Cristo disfrutamos de esa relación y podemos encontrar paz de que aún en medio de temporadas con poco tiempo es Cristo el que intercede por nosotros y sostiene esa perfecta relación con el Padre en el que somos en quien se deleita a Él y lo complacemos. Entonces, a veces es una falta de entendimiento de que es la relación de Cristo y nosotros en Él nos hace sentir ese peso de ya perdido. Que siempre estamos debiendo, estamos debiendo, estamos en deuda, estamos en deuda. Siempre en deuda. Y es ese descanso Es liberador totalmente. Y que a la vez también te acaba dando hambre para que en esos momentos en vez de ceder a la tentación del celular puedas decir Dios, gracias porque tengo esta relación eterna contigo y quiero seguir alimentándome de ella y no lo ves como en deuda. Porque cuando algo está, cuando estás en deuda con algo No, terrible. Terrible ser deudor. No lo quieres. No. Ser deudor, pero no nos acercamos a la palabra o en oración como déjame llevar al corriente. No es mi año de la Biblia. Claro, como dolores, sino como aceptos en el amado, como aquellos que tenemos una relación por gracia perfecta y que podemos comer gratuitamente, beber lo que podamos beber y saber que eso nos va a sustentar. Tremendo. Es un hambre que solo es un hambre que solo nace de Dios y bueno, yo creo que muchos están viendo aquí y dicen, uy, estoy viendo el celular entonces no lo puedo ver. Incluye a tus hijos mientras, o sea, incluye a tus hijos en el ministerio y mientras tú estás comiendo incluyelos a la mesa. Si estás escuchando a Majo y a mí ahorita en YouTube diferido, tráete a tus hijos aunque sean chiquitos, aunque sean chiquitos, si son grandes, medianos, incluyelos. Nosotros, nuestra iglesia siempre está alana, escuchando, de hecho, cuando estamos predicando se pone a gritar más porque como que ella también se apasiona, pero incluye a tu familia también en estos tiempos, es súper importante y que Dios viene y trae, comienza a multiplicar el hambre y es que, yo siento que, por ejemplo, mucha gente tal vez aquí ha orado por Señor, quiero ser saciado, quiero ser saciado, pero sabes, tú puedes ser saciado como el hijo pródigo y anhelar comer la comida de los cerdos, pero nunca te va a llenar verdaderamente, yo creo que perder el tiempo es comer de los cerdos. Nosotros fuimos diseñados para comer y comer en la casa del padre y en la casa del padre se come a Cristo. Es un tipo y sombra el sacrificio que hace el padre, mata al becerro engordado porque en la casa del padre se come a Cristo. Así es. Entonces, todos, podemos comer muchas cosas y siempre vas a estar insaciado, pero poder incluir a tu familia en este comer a Cristo, en este disfrutar a Cristo constantemente, si es un poco de tiempo, nosotros no tenemos mucho tiempo, tenemos que hacer cosas, pero ponemos una predicación, estamos con Alana, tomamos dos apuntes, tres apuntes, nos levantamos temprano, mi hija está corriendo por todos lados y así, ¿cuántos años tengan tus hijos? Tiene que ser un constante en tu casa, en tu casa tiene que ser la casa del padre, puerta de Dios y una escalera al cielo donde se come a Cristo, donde la conversación, donde lo que hablamos, donde, y si no lo ha sido, no te preocupes, ¿cómo es hacerlo? Estás comiendo, ajá, y así, constantemente estás comiendo y enseñas a tus hijos a comer, a que la vida en Cristo no es un espacio que hasta que seas un adolescente o joven vas a tener de devocional, sino es la vida, es lo que respiramos, es nuestro oxígeno espiritual y enseñarlos a eso porque, pues como decía, son esponjas. Son esponjas, en los tiempos de alabanza, estamos cantando, ya no estás jugando, yo me distraigo, la agarro, la tomo, no sé qué, pero esto es comer, esto es estar en la casa donde hay abundancia y así de verdad, creo que todos seguimos hablando de lo mismo porque si solamente comes 30 minutos y no comes en todo el día, vas a estar volviéndote loco. Yo me pongo de mal humor si no como, yo me pongo de muy mal humor si no como. Entonces, mi carne, si solo come 30 minutos el devocional y no estás constantemente sabiendo que lo que estás haciendo es manifestar a Cristo con tus hijos, con lavándola, limpiando la casa, lo que estás haciendo, la predicación que pusiste un ratito, si no pudiste poner ninguna predicación, estar con ellos, eso también es constantemente estar enfocados en el propósito y eso alimenta y de verdad te va a dar una energía, o sea, la mía es mucha, y necesitamos obreros, necesitamos mamás que tengan la mentalidad de obreros, y yo soy una obrera y a mi vecino y al otro y a mis hijos constantemente, si lo haces en tus fuerzas, habiendo comido 30 minutos y sin tener esta mentalidad, es terrible, pero hay que cambiar ese switch. Y la condenación, la condenación te ahoga, la verdad. Terrible, y de hecho esta fue una palabra que tú me diste porque pues, como les compartía, ha sido bien especial poder estar rodeada en la iglesia acá de mujeres que tienen bebés y las admiro y veo a Dios en ellas y me acuerdo que tú, Jess, me hablabas de cómo Dios también me estaba llamando ahorita como a poder servirlas a ellas al dar al dar de comer. Entonces, que no se sientan mal, no sé, pensar en las mamás que de repente se sienten mal porque, ay, solo escuché una predicación hoy o hoy no tuve la revelación de la palabra o mi esposo fue el único que, y está bien, o sea, ahorita físicamente las mamás están todo su cuerpo preparándose para la lactancia, para alimentar un ser vivo, ellas comen para alimentar y está bien poder recibir alimento de alguien más espiritual para... Buenísimo. O sea, está bien el buscar a tu esposo para que te pueda compartir de lo que Dios le habló tal vez ya más resumido y que te dé así en la boca la carne casi, o lo que sea que haya comido y que puedan descansar en eso de que es por eso que Dios nos dio al cuerpo de Cristo para alimentarnos también y crecer unos con otros en diferentes, las diferentes etapas en las que estemos. Entonces, es hermoso como Dios no se le escapó ningún detalle. Ningún detalle. Nos dio los unos a los otros y que como iglesia tal vez tú tengas, conozcas a una mamá que has visto que ha estado cansada o algún familiar o algo que quieres leer la palabra aliméntate y mándale un voice note mándale sobre todo algo, algo. que son los que luego pueden escuchar con palabra de Dios para ellas y permítete ser usada en eso. La verdad es que Dios quiere utilizar al cuerpo para también sustentar. O sea, no podemos ver como ah, no, ya eres mamá, pues ya no te toca entrar a la predicación, ya no te toca ver el live, ya no te toca nada de esto. ¿Qué tipo de cuerpo es ese? Si somos una familia, sustentamos los unos a los otros. Entonces, el estar disponibles y receptivos al pendiente de sustentar a las mamás también de manera espiritual, de orar por ellas, de escuchar lo que podamos escuchar y, y bueno, ser de esa forma iglesia también en esta etapa, ¿no? Tremendo. Pues bueno, creo que fue un súper tema. Algunas preguntan que si lo vamos a dejar y sí, lo voy a dejar guardado aquí, pero también va a ir a YouTube, a mi canal de YouTube para que lo compartas, para que esta palabra, si tú no eres mamá y conoces una mamá, se la puedas compartir y yo creo que puede ser de mucho descanso, aliento, ánimo para sus vidas, esto pues que Jessy nos comparte y que hemos podido conversar. No sé si quieras decir algo más, Jessy. Cristo es suficiente. En medio de la maternidad, depresión, posparto, lactancia, en tu vida de universitario, en tu matrimonio, en tu vida de prepa, en la escuela online, en todo lo que estés, es suficiente. Y estamos invitados a disfrutar de él, a tomar de las riquezas y a poder saber que todo lo que necesitamos está en él. No busquemos nada más. eso. Si esta verdad se revela profundo en tu interior, de verdad, lo crees, lo tomas, se revela en tu interior, las cosas van a empezar a cambiar. Viviendo como totalmente, como vencedores, como más que vencedores. Ahí sí, porque no puedes ser cristianos derrotados por las circunstancias, es porque no estamos echando mano de aquel que venció. Entonces, echemos mano de la gracia, como dice el apóstol Pablo, echemos mano de Jesucristo. Me encanta Romano 7, lo que no quiero hacer es eso hago, qué difícil, qué difícil, porque quería orar y no pude orar, quería hacer esto y no pude y quería no pecar y no quería... Terrible, terrible. Pero lo más glorioso es el final de ese capítulo. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Entonces, sea que sea lo que estés pasando, difícil, no difícil, cansancio, depresión, ansiedad, ponle el nombre que tengas. Gracias a Dios por Jesucristo. Cuando no hay condenación y porque la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es glorioso y mi oración es para que esto se ministre en la vida de los que nos están viendo y que podamos experimentar a Cristo y poder decir con todas sus palabras gracias a Dios por Jesucristo. Glorioso. Amén. Amén. Wow. Muchas gracias, Jessy, por acompañarnos. Te amo mucho. Te extraño también. Yo también. Bueno, gracias a todos por haberse conectado. Nos vemos en una próxima semana. Ahí les voy a hablar. Se pasó rápido. Se pasó súper rápido. Se pasó muy rápido. De hecho, tenía miles de preguntas más. Yo sabía que iba a fluir. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Así podemos seguirle hablando. Próximamente otra vez vamos a tener a Jessy y a Jairo, pero ahora hablemos del matrimonio. ¿Cómo la ves? Me parece. Muy bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan bonita noche. Nos vemos. Y esto se queda en el canal de YouTube y aquí en mi Instagram. Bye a todos. Chao. Chao.